ECO renovó su marca e imagen, una propuesta que llevó meses de esfuerzo y trabajo en equipo. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Vamos a descubrirlo en la siguiente nota. ECO sigue creciendo y evolucionando. Todo parte con la idea de reforzar la imagen e identidad con una marca auténtica e innovadora. La evolución del logo de ECO y el refrescamiento del pack gráfico del canal forma parte de un proceso de renovación que iniciamos en el 2022 con lo que fue la construcción de los nuevos sets del canal y que ahora estamos terminando con esta renovación de la imagen. La renovación de la nueva imagen y logo contó con un equipo de creativos, editores, diseñadores que trabajaron en un paquete gráfico moderno y ágil, logrando un logo vanguardista, minimalista y sobre todo elegante. Era necesario hacer este cambio y ahora le damos como más significado a lo que es nuestro nombre de ECO porque con las formas que tiene el nuevo logo, el logo ahora tiene la E tiene una forma donde representa el ECO de lo que nosotros hacemos, ECO de lo que pasa, de las coberturas, de las noticias. Y así mismo tenemos la parte de la C y la O que es unido y ahí representa que las noticias no terminan nunca, es infinito, o sea, siempre va a haber noticias. Con esta transformación, ECO asume grandes retos para nuestra audiencia. Nuestro nuevo logotipo es audaz, moderno y refleja la energía y la pasión de nuestro dedicado equipo de reporteros y periodistas. Es un símbolo de nuestro compromiso de brindar las últimas noticias y análisis, así como nuestra dedicación a las comunidades a las que servimos. Con 15 años al aire, ECO seguirá trabajando para ser tu medio de referencia en información, opinión y análisis.